El comandante del equipo suave, el rey de la pichanera BB ruins full Mabelflow su pesadilla Porque si soy yo Suave, suave, suavecito Más, más, más pegadito 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 chicas 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 de caigas chicas chicas rojetona bailando cumbia tona con esta foto corta te destruy a la diosa con frivas peligrosas cua cua nueve caderona repégame la lona bailando sobre la ingorda Curriándome en la zona, soy el que la detona El estilo de Akira, la tengo yo y la mira Curriando como alquila Siento es pura proteína, cual si fuera vitamina Parecida a la eromina, pura metafetamina Pura, pura metamina femenina Con el cuerpo de una chica Sigue Fresita Mix Vamos a la carga Sigue Fresita Mix El papá de papás DJ Rexito ¿Y por qué está sonando? Porque así soy yo ¡Gracias!